En esta bajada me dispongo a revisar una piedra regalona, en la cual ya había identificado en unas bajadas anteriores y había dejado marcada con el fondeo. En esta piedra normalmente doy muy buenas capturas de vieja umbulata, pero hasta el momento no la había revisado, entonces me dispongo aquí a ver qué hay en la cueva. Al ingresar a la cueva me doy cuenta, para mi buena sorpresa, de que hay un buen ejemplar de vieja umbulata, al cual intento darle un muy buen tiro, pero ya por la distancia que estábamos, y con el arpón con una pura banda de 82, le pego un tiro súper preciso, pero no logro clavar bien la flecha dentro del ejemplar, y este se la saca fácilmente. Así que quedé con una sensación bastante triste. Me pongo a buscarla alrededor, sin saber si podría dar con ella, y en las tantas bajadas que hago, porque esta no es la siguiente bajada, sino que hice varias más, y para mi sorpresa... ...la encuentro moribunda a las afueras de una piedra. Entonces aquí apenas la tengo a tiro, la aseguro, porque no sé si de repente podría haber pegado una arrancada más y no la veía más. Así que ya asegurada, me doy cuenta que realmente era la misma que se me había escapado, que le había pegado un tiro justo en ese cachete, y la varilla no había logrado abrir la aletilla en el interior. Así que con paciencia y buena letra, me hice esta buena pieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!